Y llega Tito, Tito Esperanza. ¿Sabés que me embola mucho cuando te dicen Tito Esperanza? No, es Esperanza. Por eso, y a mí me embola. Tito Esperanza. Odio que le digan Tito Esperanza. Tito, por favor. Bueno. Tito Esperanza. Tito. Tres preguntas te llevas el LSD. Bueno, dale. ¿Pero te tenés fe? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Ok. Tito se prepara para... ¿Se van de gira? Viaje de locura. La de Pedro Alfonso, Freddy Villarreal, Escudero, Conti. Perdomo. ¿Eh? Perdomo. Perdomo. Jorge Molinier, Florencia Prada y Lourdes Sánchez. Tito, te puedo hacer una pregunta. ¿Vos saliste mejor compañero? ¿En el colegio? No, creo que no. Ah, me lo hubiera imaginado re mejor compañero. Porque tenías votos y eras bueno. No, 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 porque no jugábamos a eso. Yo soy muy viejo. No, está bien, pero eso siempre había votos. Es decir, el mejor compañero. No, pero no. Del elenco, seguro que es el más copado. Tito, la pregunta... Buena onda ahí en el elenco. Hay buena onda. Sí, muy buena onda. No, está bien. Está Peter, está... Bueno, estaba Paula, está Escudero, Freddy, toda gente grosa. La pregunta para vos, gente buena, gente que no merece caer. Esperemos. La primera pregunta, ¿qué tensión eléctrica tienen en su gran mayoría las instalaciones de las cosas en nuestro país? Tiempo. Dos veinte. Correcto. Bien. Dos veinte. Muy bien. ¿De qué color es el unicornio que se le perdió a Silvio Rodríguez según su canción? Azul. Correcto. Bien. Escuchá. No me matés ahora. ¿Cómo se denomina... Y bueno, pase, se pone cada vez más difícil. ¿Cómo se denomina a los vasos que distribuyen la sangre desde el corazón hacia el resto del cuerpo humano? Tiempo. Ay, eh... Vasos... Ay, tiempo. Las arterias. Las arterias. Cada uno está entre las venas y las arterias. Se trabó, Tito. ¿Lo tenías? Sí. Es más que... Es más que lo sabía. Claro, lo sabía. ¿Te parece que te pareció tan fácil que no...? Sí, no, dije... La metía. ¿Pero qué la...? ¿Sabés que yo dije la mete? Bueno... Es bueno, no, es que estar acá sé que no es fácil. Y ahora... Ahora me tiembla mis piernas. Ahora le tiembla las piernas a Tito. Por favor, pensé que la metía. Sí, bueno. Tito. Tito, amigo. Y bueno. Groso, de verdad, lo dije. Tito, me cae muy bien, pero cuando miro... No, yo... Como espectador, cuando miro la tele me lo crucé. Es un fenómeno, pero además cuando... No sé, es un fenómeno. No, vos también. Me caes muy bien. Buena onda. Tito. Siempre que te vi. Pero ahora al piso. Sí, ahora por ahí se pone todo raro. ¿Viste? Cuando venimos hablando de que es todo un encanto. Tito. Bueno. Tito, esperanza. Tito. Sí. Tito, chau. Oh.